Vamos a hacer un boceto de un auto, dibujamos el frontal, por ejemplo, por aquí, vamos a hacer que venga así, y vamos a cerrarlo por aquí. Hacemos aquí el parabrisas, aquí vamos a poner ya la parte trasera, y lo vamos a terminar aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, marcamos aquí la posición de una rueda, una elipse, y aquí, por ejemplo, la otra rueda. Por efecto de la perspectiva cónica, tiene distinta excentricidad, esta es más circunferencia, para entenderlo. Y, por último, vamos a poner aquí, por ejemplo, la posición de los faros, pues, por ejemplo, aquí uno y aquí el otro. Como tiene mucha curvatura, aquel no se verá casi, este vamos a hacerlo más afilado, así, para hacerlo más modernista. Y, por último, vamos a poner aquí, por ejemplo, la entrada de aire por aquí, y aquí un faro, un faro redondo, por ejemplo. El otro ya ni se ve, bueno, con lo cual, ya podemos dibujar, por ejemplo, el oscuro, aquí para el tema de este lado. Aquí hacemos, por ejemplo, un fundido, aquí, por ejemplo, ponemos otro, y aquí vamos a hacer, por ejemplo, también otro fundido. Entonces, vamos a poner aquí el entrante del hueco, y aquí recortar un tono como si reflejara ahí, pues, más nítido ese contorno. Bueno, por último, vamos a marcar también esto azul, haciendo ahí otro fundido, dejando aquí también un detalle aquí. Bueno, tenemos más o menos esbozado por donde va, podemos marcar líneas gruesas, oscuras, pues, por ejemplo, para los entrantes, entonces dejaremos aquí el hueco para el entrante. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí el retrovisor, vamos a poner en negro, y se proyecta aquí. Vamos a marcar aquí un reflejo, y, por ejemplo, aquí otro. Vamos a marcar esto, por ejemplo, en negro, también, y aquí la parte inferior igual, y lo mismo por aquí. Vamos a poner en neumático la forma elíptica aquí, y aquí igual. Ponemos aquí un poco el oscuro, aquí podemos también ponerlo oscuro un poco. Incluso el faro por aquí también, dar algo de oscuro, y vamos a poner un entrante aquí. Bueno, tenemos más o menos esbozado ya la forma que va a tener. Esta elipse está algo inclinada, pues, habrá que ponerla en vertical, con el eje mayor en vertical. Bueno, aquí marcar la posición de una rueda y de la otra, por ejemplo. Y lo mismo, por ahí se verá a lo mejor la otra. Bueno, una vez que tenemos esto, podríamos fundir aquí un tono más claro. Si tuviéramos aquí un tono, no tenemos el mismo tono, pero bueno, ni este permite fundir. Vamos a poner por aquí también, por ejemplo, un fundido, un poco. Bueno, digamos que más que fundido, hacer un tono, intentar degradar, aunque esto no permita degradar. Vamos a hacer aquí también. Y aquí, pues, poner algo de claro por aquí también, por ejemplo. Y aquí igual. Bueno, entonces, hacemos aquí, como decíamos, el tono de oscuro a claro. Y por último, vamos a cerrar aquí. Vamos a darle el oscuro para la base. Entonces, todo esto vendría por aquí más oscuro, por aquí también. El suelo lo podemos poner también oscuro, por aquí. Y todo esto también más oscuro. Todo este suelo también. Ahí no llega la luz y proyecta algo de sombra también por aquí. Vamos a cerrar por aquí, por aquí. Bueno, y una vez ya que tenemos esto, vamos a poner ahí el retrovisor, aquí también. Pues le damos un toque ahí de luz. Marcamos aquí la posición, por ejemplo, para el faro, más oscuro. Aquí también para esto. Aquí, por ejemplo, marco también la posición para esto. Aquí el faro, lo marco, su posición, también para esto. Aquí un símbolo. Aquí marco la línea esta, el contorno aquí del coche. Lo mismo aquí. Y aquí igual. Con lo cual marcaría aquí esta línea, por ejemplo, y aquí esta otra. Marco aquí la posición de la puerta, y aquí el reflejo de esto. Aquí voy a cerrar esto más así, hago la elipse con más precisión. Aquí igual. Y aquí pondría el oscuro para la rueda, el oscuro interior. Bueno, dejamos aquí el oscuro solo para la zona de la ventana. Puede ser irregular, lo mismo aquí. Terminamos esto por aquí. Terminamos aquí. Esto. Y casi sin pensar, pues hemos dado tonos. Que no parece que sea el coche de un único color, pero lo que podemos es unificar un poco. Es decir, bueno, pues esto lo vamos a subir más hasta aquí. Aquí también unificamos de claro a oscuro. Y aquí igual. Aquí podríamos dar un tono de mayor contraste. Podríamos incluso venir aquí con el oscuro. Es decir, bueno, pues aquí va a venir el oscuro que refleja todo esto. Y vendrá también por aquí. Entonces vamos a poner también esto más oscuro. Es la parte inferior. Y fundirá todo eso. También la parte esta inferior. Y podríamos degradar hacia arriba. Entonces pondremos también esto más oscuro. Aquí esto lo podemos subir más. Está reflejando todo el paisaje. Por aquí esto por ahí también. Esto por aquí igual. Y viene y se extiende por aquí. De manera que también aquí habría que extender ese tono azul. Y aquí podemos también extenderlo. Y aquí igual. Ya tenemos más o menos un cuadrado del coche en color azul. Que era lo que queríamos. Vamos a remarcar aquí como si tuviera un entrante. Entonces ponemos el reflejo por aquí así. Esto también será azul. Y esto también será azul. Bueno, cuadramos aquí el oscuro. Tenemos por aquí el oscuro. Luego cerramos la parte del neumático. Cerramos por aquí. Podemos hacer esto si queremos. Vamos a poner todo oscuro ahí como. Y aquí igual. Cerramos también esto por aquí. Vamos a ponerlo más hacia abajo. Y aquí, bueno, sería poner un oscuro muy intenso. No lo vamos a poner tan oscuro. Pero sí que podemos, por ejemplo, por aquí hacer algo más de contraste. Y aquí también. Y aquí pues también. Con lo cual podríamos coger el azul y extender por aquí ese oscuro hacia abajo. Lo mismo por aquí. Bueno, por último, para la rueda. Porque ya se perdió la elipse por todas partes. Entonces tendríamos por aquí la elipse. Se lo comió eso. Entonces habría que oscurecerla. Entonces oscurecer también todo el neumático. Ya que también casi se perdió. Marcaríamos bien las líneas de lo que es el auto. Marcamos también por aquí el contorno. Y aquí el alerón. Aquí esta línea. Aquí está la remarcamos también. Y aquí. Y aquí esto. Esto marcamos también aquí por donde vendría el faro. Y aquí podríamos fundir este tónor también. Dejando ahí más oscuro para el interior. Bueno, como aquí se nos comió esto, pues podemos poner la llanta oscura y ya está. Así no se nota tanto el fallo ese. Entonces ponemos esto oscuro. Le damos más contraste. Y en el neumático también perdemos el contorno. Con lo cual ya no se ve ese fallo del final. Bueno, por último le podríamos dar los oscuros para los entrantes. Aquí va la llanta. La forma que tuvieran. Dándole el oscuro ahí más intenso. Bueno, pues es un boceto. Marcamos aquí algún oscuro más para hacer ver que... Tiene algún entrante para refligiar el interior. Y lo mismo aquí el oscuro para esto y también aquí para esto. El oscuro incluso por ahí debajo. Lo mismo aquí, por ejemplo. Para una defensa del auto. Veis. Voy a dejar aquí el oscuro para lo que sería el detalle de la puerta. Pues lo dejamos aquí. Un boceto. Esto se podría aclarar porque así negro tan intenso hace raro. Pero bueno. Voy a poner aquí como si venía por ahí el retrovisor. Y aquí. Y aquí lo mismo. Podríamos, por ejemplo, unificar más los tonos. Entonces si hemos puesto aquí este oscuro. Que se prolongara esto por aquí. Y, por ejemplo, por aquí. Y lo mismo, por ejemplo, por aquí. Haciendo ver que es la continuación de esto. Se mete hacia abajo. Y se va perdiendo. Con lo cual también este oscuro también se podría prolongar. Y aquí, por ejemplo, el oscuro para lo entrante. Y aquí, lo mismo. De manera que también podríamos poner por aquí y perder un poco el tono hacia adentro. Y aquí, por ejemplo, por aquí. Y lo mismo, por ejemplo, por aquí. Fundimos un poco lo que podamos hacia abajo y aquí también hacia arriba. Con lo cual tenemos este oscuro que se extiende un poco hacia arriba. Esto que también viene por aquí. Fundimos lo que podamos. Podemos fundir también. Y aquí habría que aclarar más. Bueno, como ya lo pusimos todo negro. Bueno, por último, podemos bajar esto un poco. No es normal que esto esté tan alto. Si traemos hasta aquí, la parte superior del parabrisas, entonces pondremos aquí el parabrisas. Entonces pondremos esto como si fuera parte de la carrocería. Bueno, tiene el parabrisas quizás demasiado inclinado. Significar aquí los tonos también. Bueno, ya para concluir, pues decir, como este era un tono demasiado oscuro, pues podríamos traer por aquí y con un degradado ponerlo más claro desde abajo. Y lo mismo, a lo mejor, por aquí. La estamos dando con una tiza, pero... ¿Por qué no queríamos dar el oscuro? El oscuro suele estar en el borde. Bueno, entonces ya tenemos eso algo más claro. Y nos podría también servir para poner aquí algo de luz. Aquí, igual. Lo mismo aquí. Vamos a dar aquí, pues como si se extendiera la luz por la zona superior, y aquí, igual. Pues el neumático, pues a lo mejor se verá un poco más claro. Y el neumático, además, pues sería algo hecho con tonos fundidos, cosa que no hace... Que no hace muy bien el rotulador. Pues le damos por aquí. Por aquí. Vamos a dar también al retrovisor aquí algo de luz. Bueno, una vez que tenemos esto ya, por si nos hemos extendido con los blancos siempre, Podemos coger ahora el oscuro y darle allí donde queramos. Pues, por ejemplo, por aquí. Lo mismo, a lo mejor por aquí. Aquí, igual. Aquí, si esto quedó... Claro, pues bueno, nos interesa marcar el claro solo con un poco de... Pero casi todo esto va a ser oscuro. Lo mismo aquí. Bien, a lo mejor aquí nos valdría... Poner aquí un poco también el fundido del azul, como que entra por ahí. Bueno, remarcamos entonces ya para concluir esto y esto de aquí. Acabemos por aquí. Poner aquí el capó. Y pondríamos el oscuro aquí. Y pondríamos el oscuro aquí. También lo pondríamos por aquí debajo. Y extenderíamos el claro un poco por aquí. Voy a marcar un claro aquí para la llanta. Esto no está afilado, pero bueno, lo mismo aquí para la base de la llanta. Percemos la parte superior. Y fundimos también un poco por aquí el claro. Bueno, la clave sería hacer un degradado para la zona de neumáticos para que se viera que tiene una curvatura aproximada a la tórica. Entonces ya marcaríamos los contrastes allí donde no llega la luz. Entonces pondríamos el oscuro todo por aquí, por aquí. También por aquí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Siempre habría cosas que corregir, pero bueno. Aquí podemos perder un poco más el claro. Y aquí también se va perdiendo el claro hacia adentro. De forma progresiva. Y aquí igual. Podríamos ir perdiendo un poco todo hacia adentro. Quitaríamos aquí este rotulador que se extendió. Podríamos marcar aquí el contorno de una forma más aproximada a la sombra que proyectaría el auto, que es una forma más lineal. Y aquí igual. Podría ser algo irregular por la irregularidad del terreno. Bueno, esto todavía se podría bajar algo más, pero bueno. Vamos a marcarlo por aquí. Y ya lo concluimos. El oscuro este se supone que se extiende un poco por aquí. Se proyectaría un poco más hacia aquí. Y este pues también habría que proyectar la continuación hacia aquí. Y lo mismo por la parte superior. Que ahí nos quedó negro, pero bueno. Porque bajamos el parabrisas. Pues bueno, sobre todo esta zona hacia abajo. Y también esto, marcar aquí el reflejo de esto sobre el capó. Con esa sombra también, ese reflejo, también proyectándola todo por aquí hacia abajo. Aquí, como esto se extendió. Por eso oscureceríamos todo por la zona superior y ya está. Como azul oscuro. Y embarcaríamos también aquí la base más oscura. Gracias por ver el video.